Me gusta esa idea porque tengo mucho tiempo que escuché esa rola de Julieta Venegas y fue un éxito, en 2003 yo creo, ya tiene tiempo. Y fue un éxito y de ese entonces dije yo algún día la voy a grabar con banda, entonces se dio en el disco entre ellos de Abro grabar la con banda. Y quedó muy bien. Y quedó muy bien, ahora hicimos este cover que es Tal Como Eres y pues espero y les guste. Ya está sonando por ahí en las páginas de internet, Tal Como Eres con Kevin y ya estamos haciendo un video, de hecho mañana vamos a hacer otras tomas y pues ojalá les guste.